Esto se construyó, se compró el terreno, se construyó especialmente pensando en la soledad del adulto mayor. Hoy la realidad cambió y es donde vivir, porque si no pobrecitos no pueden conseguir. Imagínate hoy conseguir garante, depósito, comisión de inmobiliaria y el alquiler cobrando 80 mil pesos por mayor. Y tenía, si yo no venía a esta casa, tenía que volver a pedir crédito. Gracias a Dios que estamos acá, nos alcanza por lo menos para comer, para tener unas cosas para nuestros gastos, porque si bien para mí te cubren muchas medicaciones, pero no todas, entonces por ahí hay que desembolsar la mitad o algo, entonces no llegás. La jubilación de mi señora y mía no nos alcanzaba porque yo tuve que sacar préstamos para poder pagar el alquiler. Yo creo que nos vamos ahí, vamos a seguir quedando debiendo. Cobramos 110, nada. Entre dos, nada. Primero que no hagan falta, digamos, el verdadero sueño sería que esto no haga falta. Pero, visto como está todo, que se puedan hacer nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!